4, 3, 2, 1 Y continuamos con las playas de bellezas de La Sospecha Ahora tenemos a Oribella aquí a mi lado ¿Cómo estás Oribella? Mucho gusto, gracias Cuéntame, ¿tu personaje en La Sospecha? Bueno, mi personaje es Mónica Es una mujer muy apasionada Tiene muchos contrastes en su personalidad Puede pasar de ser muy dulce a ser muy amargada Y ahí tengo un novio que es terrible Que me la va a hacer pasar muy mal No me digas Voy a terminar cargándome de los pelos por eso ¿Sí? Por su culpa Por su culpa, ay Dios mío Pero es que las mujeres también son tremendas Bueno, sí Yo sospecho que tú eres una de las más atrevidillas de la obra Ah, bueno, eso van a tener que verlo el día que vayan a ver la obra Ah, ese es otro motivo para venir a ver la obra Así que ya lo saben, ¿eh? ¿Tú vas a estar los dos días? Eh, el 23 El 23 El 23 O sea, seguro el 23 Vengan el día jueves Y si no la ven a actuar, pues vienen el día siguiente ¿No? Así que pasa Tengo mi doble ahí Que también no tiene mi papel Así que se van a divertirse a tanto el 23 como el 24 Perfecto Ok, entonces Oribele, muchísimas gracias A usted Y esperamos verte en ese Besos a todos AIDS o sea que